Diferentes organizaciones en favor de los derechos de las mujeres presentaron informe analizando la cobertura de 13 medios de comunicación de enero a junio de 2021. Durante este periodo se publicaron 444 notas noticiosas, es decir que más de dos noticias por día eran sobre la muerte violenta de mujeres, acontecimientos que abarcaron la parrilla informativa. 106 casos hasta el mes de abril, un aumento del 2%, pero ya cuando cotejamos con el movimiento de mujeres, con los medios de comunicación que presentan datos sobre, o información sobre muerte violenta de mujeres, hasta la primera semana del mes de agosto son 170 los casos. Más que una noticia es una vida, por lo que debe ser tratada con profesionalismo, asegura la profesional del periodismo licenciada Telma Mejía, jefa de prensa de TN5. Porque el tema de las mujeres, la violencia y de las menores se está convirtiendo casi en una epidemia, ¿verdad? Y los medios entonces podemos contribuir mucho tratando, uno, diversificando nuestras fuentes. Casi en 7 de cada 10 noticias, el agresor de las víctimas fue desconocido o se carece de datos, siendo víctimas de la indiferencia e inseguridad en el país entre 3 y 5 mujeres a diario. La mayoría de los escenarios violentos que se reportan en el territorio nacional donde se da la muerte violenta de una mujer, se registran en barrios y colonias considerados como inseguros. Desde Suepa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Josué Varela.